La Puebla de Albortón Con las cámaras de España Vale para testimoniar el lugar donde vivió el capitán Juan Antonio Artigas, abuelo de nuestro prócer. Hijo primogénito de Don Blas Artigas y de Doña María de las Aguas Ordobas, nació en el año 1693 aquí en Puebla de Albortón. Su infancia y adolescencia transcurrirán en agitados tiempos entre las casas de Austria y de Borbón. A sus 16 años se alistó como soldado de caballería del regimiento Rossellón Nuevo, a las órdenes del coronel Don Juan de Cercera. Sin duda el paso del tiempo dejó su huella y la edificación sintió deterioro hasta culminar en una ruina. Que es lo que estamos viendo en esta afirmación que realizamos con España Vale hace ya unos 15 años atrás. El predio es adquirido entonces en el año 1976 por la Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay por un monto de 375.000 pesetas con el fin de donarlo al Estado Uruguayo. Así se hizo el 12 de octubre de 1977 y se entregó en forma simbólica el mencionado predio a las autoridades de la época. El 29 de febrero de 1980 el presidente de la Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay, que continuaba siendo don José Ferreira Alonso, se reunió con el rey don Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela y le solicita la inscripción de los títulos en los registros de España. Es sin duda el general Artigas para todos los uruguayos el primero de los orientales, pero para comprender mejor la historia que forjó el general, es de estricta justicia hablar de su abuelo, el capitán Juan Antonio Artigas, quien tuvo un papel preponderante en las primeras horas de nuestra historia e influyó de manera clara y decisiva con su descendencia. Primero a través de su hijo Martín José y luego de su nieto, nuestro prócero. Un saludo a todos los uruguayos. Desde hace más de 40 años, diversas organizaciones sociales y culturales, cuyo centro de interés reside en la ascendencia de nuestro prócer y en nuestras raíces hispánicas, venían impulsando la iniciativa de construir una obra conmemorativa del general José Gerracio Artigas. ¡Gracias! Este documento pretende dar una somera información de los orígenes de nuestro prócer el general José Gerracio Artigas y de por qué la Cámara de Representantes de nuestro país ha erigido esta plaza en el lugar donde nació y vivió sus primeros años quien fuera cofundador de Montevideo y abuelo del prócer el capitán Juan Antonio Artigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!